bueno vamos a hacer un vídeo para toda la raza que está fuerte el pinche y calor a todo lo que dan te va a llevar vamos a hacer un vídeo entonces pero primero vamos para allá vamos a decirle de ahí está aquí está la seguridad y el rapido el rapidín dice vamos a 1 1 1 2 3 Agarra, agarra, agarra Ello miado Ello miado No hay piedra ahi No pude salir A ver Alta la mano Listo Va para arriba Si te va a agarrar Si te va a agarrar Si te agarras Si te agarras Ahí va Si te va a agarrar Te va a agarrar Si te va a agarrar El mentado rapido Otra vez Otra vez Vente Otra vez Te dio miedo Te dio miedo Te dio miedo Este es loco Como? Acá para allá Vamos a hacer videos Aquí andamos A ver Y aquí va Lo agarras Ello Cortame ahí Ahí Y lo revuelta El agua El famoso rapino Aquí andamos Fue El agua Arte Ya viene Alla viene Que loca Alla viene que loca Ya viene Dale pues Dale Ahí viene, ahí viene Agarra, agarra Agarra, agarra Ahí va, ahí va Agarra, agarra No No Dale Dale Ahí viene, le llega Ahí viene, le viene Ahí viene, le viene Ahí viene Agarra, agarra Ahí viene La mano, vete la mano